Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. Ahora les vamos a presentar cómo detectar algunas fallas, sobre todo la falla principal que ocurre en este tipo de lavadoras Whirlpool digitales, que es la falla del actuador. Entonces vamos a ver cómo se localiza utilizando el modo manual. Comenzamos. Bueno, pues entonces comenzamos. En este tipo de lavadoras, que son digitales o semidigitales, no sé qué sean, tienen un modo de localización de fallas que yo utilizo, que es el modo manual. Tienen el modo automático y tienen un modo de detección, pero yo uso el modo manual. Entonces, para activar el modo manual, lo primero que hay que hacer es empezar desde aquí, en este caso donde dice profundo, y dar una vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así. Luego, uno, dos, tres, izquierda, derecha. Y se activa todos los leds en una indicación de que ese es el modo para activar el modo manual. Luego, se le hace uno, dos, tres. Se le pone en este caso en delicado y ahí es donde ya se activa el modo manual. Uno, dos, tres. Entonces, ahí ya está el modo manual. Para poder activarlo, se necesita hacer clic aquí. Ahí está. Ahí ya está activado. Con eso, se ve si el seguro de la tapa funciona o no funciona. Lo pueden desactivar y activar. Ahí está ya el seguro de la tapa. Bueno, en este caso, la lavadora no la trajeron porque tira el agua, pero no centrifuga. Es decir, no deja la ropa seca. Y también tiene fallos a la hora de agitar la ropa. Bueno, pues entonces, ya ha activado el modo manual. Podemos ir moviendo la perilla para cada función. Y ahí es donde se va a ir viendo qué es lo que hace, o sea, cada función si funciona o no. O sea, si la realiza o no. Por ejemplo, aquí movemos al siguiente. Este LED indica que se va a prender la válvula de llenado de agua fría. Aquí la activamos y esperamos ver si se oye. Si se oye, la válvula de agua fría viene siendo esta. Y aquí se oye claramente que se está funcionando. Luego, cancelamos. Ponemos la siguiente función. Se prende el siguiente LED que indica que es la válvula de agua caliente. Activamos. Ahí está. En este caso, es esta la que está vibrando. Que es la del agua caliente. Por lo tanto, detectamos que las válvulas sí están llenando. Listo. Cancelamos. El siguiente paso es para alguna función que tiene a futuro. ¿Por qué? Porque no actúa. Si se fijan, le doy clic y no actúa. No hace absolutamente nada. Volvemos al siguiente paso. Tampoco actúa. Por lo tanto, es una función a futuro. Siguiente paso. Tampoco actúa. Siguiente paso. Tampoco. Siguiente paso. Creo que este es el paso de la bomba. Vamos a ver. Ahí la bomba se está activando. La bomba ha desacado del agua. Está funcionando. Ahí se oye. No se alcanza a ver. Pero básicamente, si se alcanza a escuchar que es la bomba del agua la que está funcionando. Por lo tanto, la bomba está en buen estado. Cancelamos. La siguiente función. No tiene función tampoco. Ahí está claramente. Y esta es la función que nos interesa. El centrífugo. Si no centrifuga, significa que el actuador no está funcionando o la tarjeta tampoco está mandándole la señal al actuador. El actuador lo que hace es cambiar de lavado para que el motor gire para un lado, le manda la señal a la tarjeta y luego lo cambia a centrifugado para que el motor gire en sentido contrario. Le manda la señal a la tarjeta y la tarjeta le manda la corriente eléctrica al motor. Vamos a ver qué hace. No hace absolutamente nada. Lo cual quiere decir que no está funcionando. El actuador ya debió de escucharse un ruido y no se escuchó el ruido del actuador. Eso significa que el actuador no sirve. Bien, vamos a apagar todo. No, vamos a seguir con otra detección. Ahí está. Ahí lo que quise hacer fue girar el motor. Pero no lo mantuvo girando. Vamos al siguiente paso. Tampoco. Esta sospecha de que el actuador como no está funcionando no va a hacer nada. Aquí, aquí por ejemplo es lavado. Tampoco. Ni lava ni centrifuga. ¿Por qué? Porque el actuador, mira ahí está lavando. Pero solamente hizo un clic. Eso significa que el actuador no está trabajando. Porque detectó que no va a hacer nada la tarjeta. Posiblemente una indicación de que el actuador se quedó a medio camino. Puede ser. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a terminar apagando esto. Ya para revisar el actuador. Listo. Se apaga. Y se desconecta la lavadora. Bien, ya acostamos la lavadora para poder acceder a donde está el actuador. Este es el actuador que realiza el cambio entre lavado y centrifugado. Este es el capacitor que le proporciona energía al motor que está dentro de esta tapa, de esta tolva. Esta es la bomba. La bomba que saca el agua. Ya vimos que sí funciona. Ya vimos que el motor sí da un poco de giro, pero inmediatamente se colapsa. Bueno, vamos a quitar esta tapa. Para poder revisar, extraer el actuador. Ya quitamos de un lado. Nada más son dos tornillos los que se le quitan. Listo. Ha salido la tapa. Aquí si se fijan, el actuador tiene una palanquita. Aquí. Esta palanquita lo que hace es subir una leva para que lave o para que centrifugue. Este es el motor que es el que le proporciona la energía aquí a la polea. Y esta es la polea que hace que centrifugue o que lave según la posición de la leva. Pues bien, vamos a quitar el actuador. Este actuador tiene normalmente aquí dos, por atrás, tiene dos presillas que se aprietan para poder sacar el conector si no nos sale. Muy importante eso, que siempre le hagan un clic a las presillas. Ahí está. Son estas presillas. Estas. A la hora de hacerle clic se suelta el conector. Ahora sí vamos a extraer el actuador. Y luego vamos a realizar una prueba para ver por qué no se mueve el actuador. Normalmente es porque le cae agua al motorcito. Este es un motor parecido a los motores que tienen los microondas. Que giran muy lento. Tal como dice aquí. Tres revoluciones por minuto. O sea, giran excesivamente lentos. Listo. Hemos extraído el actuador. Vamos a sacarle los tornillos. Y ahorita vamos a realizar las pruebas del motor. Sobre todo el motor, porque aquí no se ve que el captador óptico esté sucio. No se ve sucio. De aquí a aquí, manda una señal por medio de un LED. Para ver si el centrífugo está girando y poder poner el ciclo de lavado. Bueno. Este motor me imagino que es el que nos sirve. Vamos a probarlo con el multímetro. Pues bien. Aquí vamos a realizar la prueba del motor. El motor se sabe si no funciona. Porque en este caso las conexiones del motor, la una y la dos, es la misma conexión. Aquí lo podemos ver. Lo podemos constatar con el multímetro. Para que no se vayan a confundir. Ahí está, miren. La uno y la dos. Hacen conexión. Y es la misma terminal, por así decirlo. O sea, este y este es lo mismo. La tres, con cualquiera de estos dos. La tres viene siendo el otro polo del motor. Entonces, se le coloca aquí en la tres. Aquí está, miren. Ni con la uno, ni con la dos. Marca. Indicación clara de que este motor está abierto. A ver, a ver, a ver chisporoteado por, por dentro. Y no funciona. Vamos a abrirlo solamente para ver que, que fue lo que aconteció en este motor. Para quitar el motor y verlo. Normalmente no venden el motor suelto. Pero luego es susceptible a reparación. Venden todo el, el circuito completo. Vamos a desarmar esta parte. Para quitar esto, se tiene que comprimir esto para acá. Y este. Si no, no va a salir. Para quitarle esta palanca. Ahí está. Ya salió la palanca. Ahora vamos a quitar el motor. Aquí tiene una presilla. Esa presilla se le levanta. Y se le da vuelta al motor. Ahí está. Ya el motor ha salido. Ahora vamos a abrir el motor. Sacándole aquí. Aquí tiene unas, de, unas presillas del mismo acero. Hay que doblárselas. Hay que doblárselas. Hacia afuera. Se le doblan. Ahí está. Ahora sí. Con una navajita, con algo. Se le, se le saca la tapa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Se le saca la tapa. Aquí se le doblan un poquito esto. Para que se suelte la presión un poco. Y luego se procede a jalar aquí los, el conjunto de engranes. Ahí viene uno. Ahí viene el otro lado. O sea, se palanca con la misma piecita. Para que salga. Así se ve. Sí, se golpeó ahí para adentro. Hay que detenerlo. Para que no se vaya hacia adentro. Y que no se vayan a botar todos los engranes. Ahí va. Esta es la parte que se batalla un poco. Extraer esto. A mí se batalla un poco. Vamos a ver si girando sale. Ahí está. Ya salió. Ahora vamos a sacar el embobinado. Se empuja de los cables. Y ya va saliendo. Este embobinado cuenta con un alambre de aislamiento. Una cinta de aislamiento. No alambre. Perdón. Una cinta de aislamiento. Se le quita. Para poderle ver donde estuviera la falla. Este alambre es muy delgado. Es como del calibre 32. Aquí se ve claramente que hay una pérdida de continuidad. En este alambre. Aquí está. Miren. No sé si lo alcancen a ver. Son alambres muy delgados. Ese alambre está roto. Posiblemente hizo corto. Por le haber entrado alguna gota de humedad. Aquí se ve también. No sé si cansen a notar aquí. En esta parte. Hay un flamazo. Entonces este motor. O se le tiene que poner alambre delgado. Se tiene que embobinar. Aunque es muy difícil conseguir el alambre. Voy a ver si lo consigo. Para mostrar como se embobinan este tipo de motores. Y si no. Pues la única forma de reparar esta lavadora. Es sustituyendo el elemento completo. Que se llama actuador. Y pues conseguirlo y ponerlo. Pero esa es la falla. No estaba funcionando el actuador. Por eso la lavadora no estaba haciendo la función ni de lavar. Ni de centrifugar. Porque la palanca se había quedado aquí. A medio camino. Debe estar para un lado. O debe estar para el otro. Nunca aquí en medio. Indicación clara de que algo estaba mal. Pues bien amigos. Eso es todo por hoy. Este video es acerca de la localización de la falla. De por qué no lava o no centrifuga. En las lavadoras Whirlpool. Digitales. Algunas MyTag. También tienen ese mismo sistema. Esa es la forma de activar. El sistema de prueba manual. Que es muy útil para el técnico. Para detectar las diversas fallas. Por ejemplo. Si no llena de agua. Se activa una válvula. Se activa la otra. Y con eso ustedes se dan cuenta. Que es cual válvula es la que no funciona. Si no evacua el agua. Se activa manualmente la bomba. Y ya pueden saber. Por qué no evacua el agua. Si la bomba es la que no funciona. Pues bien. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle like. Compártanlo. Sobre todo en las redes sociales. Para que más gente sepa. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.